Hola, buenas tardes. ¿Por qué se toma la decisión de destituir a Pichirucas? Bueno, son cosas del fútbol, o sea, en primer lugar nosotros queremos dar las gracias públicamente al señor Pérez, a Argímira Pérez, más conocido como Pichirucas, hasta hoy entrenador de la primera plantilla del Real Oviedo, por su comportamiento tanto profesional como personal con la sociedad. El Consejo ha tomado la decisión después de haberlo escuchado a él, después de haber escuchado al director deportivo, y bueno, ha sido un acuerdo dentro que cabe amistoso. ¿Qué se espera de José Manuel? ¿Qué expectativas hay con él? Las máximas. José Manuel es un buen profesional, ya lo demostró como entrenador anteriormente, y además es el perfecto conocedor de la plantilla, puesto que él ha sido de acuerdo con el primer entrenador el que ha armado este equipo. Pues nada, muchas gracias presidente por estar con nosotros y explicarnos esta destituición de Pichirucas. Venga, nada, muchas gracias a vosotros por estar esperando aquí con lluvia, pero las cosas hay que tomar, las decisiones hay que tomarlas con rapidez y con resolución. Muchas gracias. Pues esta es la noticia de la institución de Pichirucas que deja de ser entrenador del Real Oviedo, y ya mañana por la mañana en la requesión José Manuel Martínez se hace cargo del primer equipo. Pichirucas que deja de ser entrenador del Real Oviedo,